Música Abre tu puerta Argentina, la puerta de tu corazón Aunque el mundo nos mire, codiciando lo mejor Muchos se fueron creyendo que se iban a prosperar Y otros volvieron diciendo que ya no aguantaban más Argentina, toda la vida Argentino, en mi corazón Argentina, toda la vida Argentino, hasta morir Políticos nos mintieron y la quisieron fundir Gracias a Dios no pudieron, porque es rica sin fin Seamos patriotas y unidos, porque no hay nada mejor Que todo el pueblo unido, mucho trabajo y amor Argentina, toda la vida Argentino, en mi corazón Argentina, toda la vida Honora usted señora que tan fielmente nos sigue todos los jueves Ya empezando la segunda quincena de agosto El mes 8 Este mes netamente San Martiniano Y se nos viene dentro de poco septiembre Un mes netamente Sarmientino Exactamente, y como decían nuestras abuelas Quien pasa el mes de agosto vive todo el año Y realmente estamos con variedades climáticas Sondas, frío Así que bueno El clima como la economía Cambiante Realmente tan dura Me imagino que le habrán consultado respecto del programa anterior Cuyo bloque de actualidad precisamente lo habíamos titulado Economía expectante Muchas expectativas con este super ministro Sí, hablamos también de lo que significa este título Que se le ha dado al ministro de economía de super ministro Significa que tiene muchas actividades que antes estaban desligadas O que no tenían una relación directa Ahora es como que él ha asumido esas direcciones menores O sea que tiene un poder, como su nombre lo indica, medio absoluto Y todas expectativas positivas Porque bueno Como decían también nuestras abuelas Toda escoba nueva Valle bien Y bueno Y sí, tenemos que esperar Tenemos que dar tiempo El dólar ha tenido un parate bastante impresionante Recordemos que tuvo una suba impresionante Que superó los 300 pesos Después bajó Después volvió a subir Como que ahora está en un impasse Pero no sabemos lo que puede llegar a suceder Lo importante es que hay expectativa positiva Hay optimismo Sea cierto o no Esté bien programado o no El mercado Esa cosa Que no es uniforme Que no es material Que no es conocida Pero que está integrada por todos nosotros Todos y cada uno de nosotros Considera El mercado Y nosotros De que es positivo Exactamente Mañana a lo mejor Algunos cambian de opinión Dentro de un mes A lo mejor La mitad cambió de opinión A lo mejor dentro de dos meses Todos están en contra Eso es El mercado Lo que genera Las expectativas Actuales Y para el corto plazo El mediano plazo El largo plazo Exactamente Vamos a seguir en este programa Con todas Las novedades Que se están produciendo En este momento En materia económica Y también En el bloque de educación Llamó mucho la atención Con lo que desarrollamos Con el doctor Fernando Benrique Exacto Que se refiere al pasado Y al presente La historia Vuelve a repetirse Y hay un refrán Que dice Quien No tiene en cuenta La historia Vuelve a caer La historia Son como los ciclos económicos Con subas Y bajas Podemos estar En la cima Después Bajar Volver a subir Lo importante Es no decaer Mantenerse Siempre se ha dicho Que En economía Cíclica Y cuando se producen Esos bajones Nos tenemos que tratar De mantener En esa meseta Y no decaer más Porque en algún momento Va de nuevo A subir Esa famosa Curva Que nosotros Le llamamos De los ciclos económicos Depresión Después Movimientos Para la alza Después Para la baja Y así Exactamente Y llamó mucho La atención También Fíjense Doctora Molina Que nosotros Pasamos fechas Pasamos notas Y hay algunas Que llaman mucho Más la atención Porque un 15 de agosto Del 1914 Ya hace más De un siglo 108 años Se inauguraba El canal De Panamá Esa obra hidráulica Que es una Maravilla A nivel mundial Sí Que se está considerando Como una Nueva maravilla Dentro de las Siete maravillas Del mundo Nada más Que esta es una obra De ingeniería Y que no es estática Como las otras obras Como en las pirámides De Egipto Y todos los que son Monumentos Históricos Y que se han declarado Para la humanidad Esta está dando Un cierto servicio Y un beneficio A la comunidad Como aquellas otras No las están dando Ahora Los que hemos tenido Oportunidad De estar En el canal De Panamá Ver esa grandiosidad Ver Bueno Esos buques Que son Panamáx Es decir Son los que Algunos Entran Otros Que no entraban Ya se hicieron Otros canales Para que puedan Pasar Son inmenso Y la cantidad No llevan baúles Llevan containers Sí Son ahí Toneladas Y toneladas Que llevan Y uno los ve ahí Tan cerca Y como van Casi Rosando Como son Tirados Por pequeñas Locomotoras Que uno las ve Chiquitas Sobre estos buques Gigantes Y dicen Pero lo que Hacen estas Locomotoras Es guiarlos Para que no Se muevan Y mantenan Siempre en equilíbete Claro Así que Son dos locomotoras En los costados Como en rieles Que van tirando Al buque Inmenso Que va sobre agua Las locomotoras Van sobre rieles En tierra firme Y van tirando Para que no Se desequilibre Se caiga Y rompa Por eso van por tierra Las locomotoras Chiquitas Y los barcos Son inmenso Y altísimos No detienen Sus motores O sea Que el barco Está andando Por un espacio Tan estrecho Que uno no lo puede creer Realmente Hay que Es digno de verlo Porque es una obra Majestuosa Además De que Van con esclusas Es decir Piletas gigantes Suben Largan el agua Sube El barco Pasan Una otra esclusa Vuelve A alargar más agua Y suben Y así es como va pasando Y va subiendo Como en escalera De agua Porque cuando lo construyeron Se encontraron Con el problema En que un océano No tiene el mismo nivel Que el otro océano Y eso fue Y eso fue justamente Lo que demoró tanto La terminación Del canal de Panamá Y por eso La existencia De estas esclusas Que son como Peilaños Que van El barco Subiendo O bajando Dependiendo De que océano O cual océano No vaya Hay muchísimo Para hablar Y ya La doctora Molina Próximamente Nos va a estar comentando Sobre su reciente viaje En Panamá Y ya de cierre También gustó mucho Bueno Y siempre gusta Por sobre todo A los que ya somos mayores Que hemos podido disfrutar A ese grande Del humor Como Cantinflas Que nació Precisamente Un 12 de agosto De 1911 Se lo perdió Y si no Si lo vio Ahí lo tiene de nuevo Mucho se ha dicho Que se hará justicia Caiga quien caiga Y resulta que caen Los que no debieran caer Mientras Aquellos Aquellos A quienes cae de todo Esos nunca caen Nosotros La policía Debemos de representar El orden Y la seguridad Y no convertirnos En una amenaza Uniformada Si la misión del educador No solamente es enseñar Sino ahondar En la vida De sus alumnos Porque los niños Solamente tienen dos fuentes De aprendizaje Que es el hogar Y la escuela Si falla una La otra no funciona ¿Usted cree que con cumplir Si así sí hay que regañarlos? Si así hay que regañarlos Háganlo Que no les dé miedo Que sientan que hay principio de autoridad Pero que también sepan que hay cariño Que hay afecto Que tienen un padre y un amigo en quien confiar Que no se sientan solos, desamparados Hay que ayudarlos a encontrarse a sí mismos Porque andan muy destanteados La culpa más bien es De sus superiores De jefes como usted Y de muchos como usted Que son aves de paso Que no han sabido inculcar En los empleados públicos El verdadero sentido De la burocracia Y la responsabilidad Que esta encierra Porque las fallas en la administración Frenan el desarrollo El progreso La democracia Le gustó lo de Cantinflas Muy emotivo Siempre, siempre Es un grande Como si hablamos de Charles Chaplin Y bueno, que ya Muchos de los jóvenes Por ahí No saben ¿Y qué pocos humoristas Han surgido después de ello? Con esa calidad De trascender Las fronteras Como lo han hecho Realmente Fueron personas Cuando estudiábamos El Chavo Sí, exacto Exacto El Chavo Pero ya cuánto hace Era a la una y media Todos estudiando allá en Mendoza Parábamos todos Y almorzábamos a la una y media Porque estaba el Chavo Exactamente Bueno, son épocas ¿Qué se nos viene? En el bloque de actualidad Imperdible En vez de titularlo inflación Lo hemos titulado Inflaciones Donde vamos a comparar Las distintas inflaciones Que hay en América Y la fórmula Imperdible La fórmula de la inflación Vamos a estar en contacto Que también con nuestro Corresponsal allá en Brasil Antonio Márquez Que nos va a estar hablando De lo contrario La deflación Que está Teniendo Brasil Para sacarse el sombrero Increíble Lo escucho bien Deflación Varias fechas importantes Nacen en esta semana Varios premios Nobel de Economía Vamos a estar Celebrando el día suyo Doctor Molina El día de la exportación Usted que está como despachante De aduana El día mundial del folclore Y fallece un grande Colaborador de Nuestro programa Y que hizo muchas obras Entre ellas La marcha silenciosa En honor a San Martín Me estoy refiriendo Al licenciado Edgardo Mendoza En el bloque San Martiniano Por supuesto La vida y obra De este grande A través de Cuatro historiadores De renombre Donde uno se entera De muchas Curiosidades Hay que destacar Porque como han Andonado en la historia De San Martín Como antes No se había hecho Porque recordemos La historia Que nos enseñaron En la escuela primaria En la escuela secundaria Que son los únicos años Donde uno la tiene Simplemente nombramos Un San Martín Que cruzó la cordillera Libertador Libertador Y punto Pero estos historiadores De ahora Como han buscado Y han descifrado Esta historia Increíble Del general San Martín Y respecto a eso Un historiador Un seguidor Un amante De este gran prócer Y hay varios En la asociación Cultural San Martiniana De San Juan Vamos a estar En contacto En la celda De San Martín Donde Organizó Gran parte De la campaña Libertadora En esta oportunidad Con su presidente Miguel Ángel Lisiardi Imperdible Por todas las curiosidades A las que se refiere La doctora Molina Bueno Esas y muchas más A través de un San Juanino Como es Lisiardi Para sacarse El sombrero Vamos a estar Traiéndole también La marcha silenciosa Como les habíamos anticipado Del licenciado Del licenciado Eduardo Mendoza Y de cierre En cierre Emotivo Good man Es decir Buen hombre A no perdérselo Toma un aperitivo Y continúe con nosotros Colchones Canon La nueva sensación De dormir Adquiéralo En Cacho Salmuni El que más sabe De colchones Si Y como debíamos Anticipar En nuestro bloque De actualidad Lo habíamos titulado Inflaciones Vamos a preparar ¿Qué es lo que es La inflación? El aumento sostenido En el nivel general De precios De todo Constante y sostenido Dice el concepto Taxativamente Constante y sostenido Esas dos condiciones Se tienen que dar Para que exista inflación Porque un aumento De precios Así por Por la estación Exacto Aumentaron los tomates Porque hubo Una sequía Hubo No, eso no es O granizo Pero si el precio Del tomate Hoy vale 100 Mañana 110 Pasado 120 Pasado 140 Entonces el aumento Es contante Sostenido en el precio Y no se vuelve Para atrás O sea Sigue subiendo Eso es inflación Y en todos los bienes Y en todos los bienes Y servicios Bienes Mercaderías Alimentos Repuestos Reparaciones Servicios Albañiles Y demás Los sueldos Todo el aumento En todos los precios De todos los bienes Y servicios Sostenidos Sostenidos Es lo que se conoce Como inflación Cuando sigue Sigue un curso Normal Una inflación Del 2% Del 5% Del 7% El 10% Mensual Cuando ya supera esto Pasamos A algo peor Que la Hiperinflación Como hemos tenido En la década Del 80 Hubo momentos En que Uno iba al supermercado En la mañana Había un precio En mediodía Otro precio En la noche Otro precio Y no le daba tiempo Todo el tiempo Remarcando Remarcando Ya al último No le ponían precio A los artículos Y fue una Hiperinflación De creo yo Una de las más importantes En el país El 5.000% Exactamente Catastrófico Y bueno Que provocó la caída Del presidente Alfonsín Y ahí sume El presidente Menem Hemos seguido Lamentablemente Con inflación Todos rondando El 1% Mensual Un poco más Un poco menos Argentina Lamentablemente En julio Ha tenido una inflación Del 7.4 Mensual Y es la más grande De Latinoamérica Superior A la de Venezuela No podemos comparar Con Venezuela Porque No sabemos Si esas cifras Si llegaron Son reales Pero Venezuela Suele estar Mucho peor Que nosotros Y rondando La hiperinflación Considerando Y esto es importante Para tener en cuenta El nivel De inflación Que tenemos nosotros Que en Estados Unidos Es del 7% Es del 7% Es del 7% Anual Y nosotros Es del 7% Mensual Ellos ya están Muy preocupados Por ese 7% Anual Que están viviendo O sea Es un 0,7% Mensual Que ya lo están Controlando Ya lo están Controlando Y bueno Lo que Tenemos oportunidad De ir Al país Del norte Bueno Una hamburguesa Que costaba 10 dólares Ahora cuesta 10 dólares Con 50 O sea Son Pequeños Aumentos Que van teniendo Pero a lo largo De los años Entonces Ellos Adquieren Un pequeño aumento Y enseguida Lo estabilizan En cambio Nosotros No Nosotros Cada vez Los precios Son Más caros Más impresionantes Además La doctora Molina Dice Estados Unidos Canadá Europa también Exacto Una inflación Del 6% Según el país Alemania Según el producto También Según El empuje Que fuera de demanda De productos Todo eso Lleva a que Algunos productos Suban más que otros Brasil Es la que se destaca Positivamente Porque en vez de inflación Ha tenido Deflación Casi El menos 1% De inflación Es decir Si han Obtenido Un nivel General de precios Este Ha bajado Respecto Al mes Anterior Enseguida Nos vamos A poner en contacto Con nuestro Corresponsal De Brasil Para este Para tocar Este tema Usted preguntará ¿Hay una fórmula Para detectar Y medir La inflación? Si Uno de los Premios Nobel De Economía Irving Fisher Determinó Esta Fórmula Por supuesto La I Es la inflación Y Vamos a ver Que M Es la base Monetaria Y B V Es la velocidad De circulación Todo esto Conforma La parte Monetaria De una economía Es decir Los billetes La moneda Los números Y S Y S MB Esa base Monetaria Por la velocidad De circulación Da igual Al AP Que es el nivel De precios Por la cantidad De bienes Y servicios Que se transan Que se producen Que se comercializan Que se importan Y se O se exportan Por todo el movimiento De bienes Y servicios De mercaderías Como la de anticipábamos Repuestos Honorarios Sueldos Y demás Y eso Forman La parte Real La parte Real Queremos significar Lo que uno ve En mercadería En materias Primas En insumos En bienes En inmuebles En servicios Esa parte Real Tiene un equivalente A la parte Monetaria Si M Que es la base Monetaria Se aumenta Por la emisión Inmediatamente La parte Real Aumenta Y ahí es Como aumenta P Que sería El nivel De precios Que es lo que ocurre Desde hace mucho tiempo Hasta esta parte Que el gobierno A través De la autorización Del banco central Al tesoro Se toma Una deuda Al banco central Y autoriza Al tesoro En la nación A que emita Y que emita Alegremente Artificialmente Porque no se ha Producido nada La parte De bienes Y servicios Aumenta Es como si En una vasija O en un vaso De vino Le echamos agua Eso es artificial Eso no es vino Pero sube El nivel Del vino La calidad Bajó Exacto Es como si dijéramos Que vale menos Ese vino Seguro Vale menos Lo mismo pasa Con nuestra moneda Muchas veces Se dice Que la inflación Está descontrolada Que una vez Que ya aumentaron Los precios Ya no se puede Volver atrás Bueno pero Que pasa en Brasil Porque ahora Brasil Tiene deflación O sea Han disminuido Los precios Ha habido ajustes Ha habido controles No ha habido Cuando uno hace Esa seña Doctora Molina Significa Máquina Significa Emisión Emisión monetaria Ese es nuestro Lenguaje Ordinario Es una forma De decir Le están dando A la emisión A la máquina Si ya nos confirman En nuestro estudio Que estamos en contacto Con nuestro corresponsal Allá en Brasil Antonio Márquez Para referirse Para referirse A este tema Buenas noches Antonio Márquez Buenas noches Amigos de Canal 4 San Juan Argentina Economía En vivo Las noticias De la economía De Brasil El índice El índice nacional De precios Al consumidor Amplio YPCA Cerró el mes De julio Con una deflación Del 0.68% La tasa Más baja Desde el inicio De la serie Histórica En 1980 En junio La inflación Había sido Del 0.67% En lo acumulado Del año La inflación Oficial Es del 4.77% En 12 meses Del 10.07% Los datos Han sido Divulgados Este Día 9 Por el Instituto Brasileño De Geografía Estadística YBG Según el Gerente Del Instituto Pedro Claslanov El índice Estuvo Presionado Por la caída Del precio De la La electricidad Y principalmente De los combustibles La gasolina Se redujo Un 15.48% El etanol Tuvo Una reducción Del 11.38% Y el gas Vehicular Se abarató Un 5.67% Es una buena Noticia Para la economía De Brasil La reducción Del precio Del combustible Se tradujo En una caída Del 4.51% En el grupo Transportes Y también Se reflejó En el grupo Vivienda Que cayó Un 1.05% Con una reducción Del 5.78% En la factura De la luz Fueron Los dos Únicos grupos Con variación Negativa En el mes Además De la reducción De la tarifa Del ICMS En los servicios De energía Eléctrica La agencia Nacional De energía Eléctrica Aneel Aprobó Las revisiones Tarifarias Extraordinarias De 10 Distribuidoras Reduciendo Las tarifas A partir Del 13 De julio Buenas noticias En la economía De Brasil Las noticias De Brasil De su Corresponsal Antonio Márquez Para Canal 4 Economía En Vivo San Juan Buenas noches Si ya Terminando Con nuestro Corresponsal Allá en Brasil Nos vamos Al bloque De fechas Importantes Con muchísimas Fechas Que le van a Interesar Para tu tranquilidad Río Uruguay Seguros Creó Zona Rus Es un sitio Donde podés Cotizar Y contratar Tu seguro Con Zona Rus Tenés El seguro Al alcance De tu mano El 21 De agosto De 1917 Nace Leonid Urwitz Un ruso Que nació En Moscú En 1917 Y quien Recibió El premio Nobel de Economía En el año 2007 Si Precisamente Leonid Urwitz Recibió De la Academia Nobel El premio Debido a que Sentó Las bases De la teoría Del diseño De mecanismos El fundamentalmente Es el creador De la teoría Del diseño De mecanismos Dentro de la teoría De los juegos Que es el arte De diseñar Reglas de juego Para obtener Un resultado Específico Este era Leonid Urwitz Con un 22 de agosto El Día Internacional Del Folclore Si Porque así lo determinó Las Naciones Unidas Ya por 1892 Es decir Hace casi Ya 30 años Que determinó Que se entiende Por folclore Y por supuesto Un día Un 22 de agosto El Día Mundial Del Folclore La palabra Folclore Está compuesta Por dos voces Inglesas Que significarían Folk Que significaría Pueblo Y lore Saber Ciencia Para definir El saber popular Los conocimientos Los usos Y costumbres Como así también Las leyendas Las supersticiones La música Todo esto Es lo que Engloba Esta palabra Folclore El premio Nobel Que justo esta semana También cumpliría años Aunque no lo creas Kenneth Arrow Ganador del premio Nobel En el 72 Y él lo ganó En el 2007 Él creía Que nunca más Lo iba a ganar ¿Por qué? Porque como había sido Colaborador De otro premio Nobel Y no le había tocado Dice bueno Pasó Y no A sus 90 años Ya con 90 años Lo premiaron Y llegó ese Alivio para él Claro Porque fue Un avance importante En la economía Exactamente Rompe con las teorías Del idealismo Podríamos decir Exactamente De las situaciones Ideales De la forma De ver La economía Y la pone más Humana Ya que por ejemplo Entre sus análisis Dice que los consumidores No comparten la información Cosa que En la teoría De la competencia Perfecta Si Obviamente Bueno Esta es una Forma de verlo Y que espero Que les haya servido Como para Ver que El pensar distinto También le puede ayudar A ganar un premio Nobel Exactamente Y para no ser menos De no dejarla de lado A Moni Tenemos que recordar El día De la exportación Si justamente El 23 de agosto Se celebra El día De la exportación Justamente Hace unos días Se ha celebrado También el día Del despachante A aduana Figura clave En el proceso De la importación Y la exportación Y debemos destacar Que justamente San Juan Y nuestro país Por excelencia Son Es un país Exportador Es el granero Del mundo Como se lo conocía Hace años atrás Pero recordemos Que no siempre es bueno Ser exportador De productos agrícolas O sea Solamente primario No es muy bueno Como se les dice En comercio exterior Son los famosos commodities Porque estos productos No tienen valor agregado Y son tomadores de precios En el mercado internacional Y no formadores de precios Como son los productos industriales Bueno han habido También en esta semana Podemos recordar El nacimiento De otro par De premios nobeles Como fue Robert Solow Que fue premio nobel En el 87 Y el 24 de agosto De 1927 También nació Harry Marksvitz Que fue premio nobel En 1990 Falleció nuestro querido historiador San Juanino Edgardo Mendoza Autor de La Marcha Silenciosa Y también alguna vez Colaborador con el programa Si Otro grande Y si Amigo de nuestro programa Y contemporáneo nuestro Vaya nuestro sentido Pésame Y bueno Que va a quedar siempre En nuestra Teleaudiencia Y en nuestras Imágenes Edgardo Mendoza Cada vez que un profesional Firma Hay toda una institución Que lo avala Eso es Una garantía De responsabilidad Y una tranquilidad Para usted Y su empresa Contrate siempre A un profesional Matriculado No cuesta más Vale más Consejo Profesional De Ciencias Económicas De San Juan El Consejo Que Suma Y ahora en este Medio Agosto No podía estar Ajeno Al bloque San Martiniano Con importantes Historiadores Que nos van a contar Novedades Y situaciones Que a lo mejor Ustedes conocen De este grande Como fue El General San Martín La guerra La tenemos que hacer Del modo que podamos Si no tenemos dinero Carne Y un pedazo De tabaco No nos han de faltar Cuando se acaben Los vestuarios Nos vestiremos Con las valletitas Que trabajan Nuestras mujeres Y si no Andaremos en pelotas Como nuestros paisanos Los indios Seamos libres Que lo demás No importa Era una fuerza Formidable Integrada por Tres generales 28 jefes 207 oficiales 3.778 soldados Combatientes 1.392 soldados Auxiliares 18 piezas De artillería 1.500 caballos Y 9.280 munas Hasta ganado En pie Se llevó Durante el cruce No hay Otra campaña A través De una cordillera Importante Que se hiciera A tan bajo costo Y eso fue Por las previsiones Tomadas por San Martín El 5 de enero De 1817 Hizo jurar La bandera Del ejército De los Andes Y cuatro días Más tarde Dio la orden De partida Cruzar La cordillera Andina Era una proeza Nunca antes Intentada Por un ejército San Martín Que ya tenía 40 años Hizo gran parte De la travesía Aquejado De dolores Abdominales Y mal de alturas Muchas veces Se compara El cruce De los Andes Con el cruce De los Alpes Por Aníbal Dos mil años antes O por Buena parte Un par de décadas Antes Aníbal Y Napoleón Cruzaron Por una parte De los Alpes Bastante Menos Alta Y complicada Que los Andes Que cruzó San Martín Aparte Napoleón Y Aníbal Cruzaron Una sola cadena De los Alpes San Martín Tuvo que cruzar Dos cadenas montañosas Casi tres Es cierto Que para la época Y para lo que había sido La guerra de independencia Hasta ese momento Es una empresa De muchas mayores proporciones Y de mucha más dificultad Y ahí la figura De San Martín Es fundamental Porque Solo alguien Con realmente Capacidades técnicas Militares Profesionales Podía dirigir Un ejército De esas dimensiones El libertador El libertador Dividió sus fuerzas En tres columnas Y puso en práctica Un plan Para desorientar A sus enemigos La guerra de Zapa Es el nombre Que dio San Martín A lo que ahora Le llamamos Acción de inteligencia Y acción psicológica San Martín Desarrolló Actividades De espionaje Contraespionaje Velo y engaño Y propaganda Por eso Se hace El parlamento Con los indios En el sur De la provincia De Mendoza En el cual San Martín Les pide permiso Para atravesar La corrida Por su territorio Para invadir Por el sur Chile Ese solo hecho No lo iba A engañar Al capitán General de Chile Pero lo mantenía En la incertidumbre Por eso Teniendo el ejército Realista Efectivos superiores Al de San Martín Se vio obligado A distribuirlos En un frente De 800 kilómetros De esa manera Engañó A los realistas Haciéndole creer Que iba por un punto O por otro De tal manera Que los realistas Subdividieron Su ejército Porque no sabían Por dónde Iba a llegar San Martín Logró llegar a Chile Con su ejército Prácticamente intacto Atrás quedaban Las inclemencias Y los ataques De las patrullas Enemigas Finalmente 3500 soldados Del ejército De los Andes Se encontraron Con las fuerzas Realistas En la cuesta De Chacabuco Al norte De la ciudad De Santiago De Chile Cuando San Martín Avanza Hacia la cuesta De Chacabuco Los realistas Están puestos Sobre esa serranía Y lo ven venir La maniobra genial De San Martín Es dividir Sus fuerzas Uno Por la cuesta Vieja Por donde manda O'Higgins Y otro Por un paso Un poco más largo Que es la cuesta nueva Para agarrar A los realistas Por el flanco En la madrugada Del 12 de febrero De 1817 Se inició la batalla Que sería crucial Para el destino Sudamericano Duró 10 horas Y fue una victoria Absoluta Para las fuerzas Patriotas El ejército Realista Queda Completamente Derrotado Y inicia Una retirada En desbandada Hacia Santiago Otra parte Del ejército Realista Se repliega En derrota Y se retira Hacia el sur De Chile Y forman Una resistencia En el sur Pero Santiago Cae Al finalizar Los combates El libertador Escribió En 24 días Hemos hecho La campaña Pasamos La cordillera Más elevada Del globo Concluimos Con los tiranos Y dimos libertad A Chile Además de calles Con su nombre En cada ciudad Argentina La obra La obra de San Martín Es recordada A lo largo De toda La capital Nacional En las avenidas San Martín Callao Nazca Patrices Argentinas Y Libertador Y en las calles San Martín Granaderos Y Talcahuano Es el prócer Que tiene referencias Más numerosas En la toponimia Del país La victoria De Chacabuco Permitió La liberación Definitiva De Chile Cuando los patriotas Ingresaron Triunfantes En Santiago San Martín Fue propuesto Para gobernador San Martín Entra en Santiago Ahí se convoca Un cabildo Abierto Que le ofrece A San Martín El cargo De director Supremo San Martín Lo rechaza Y lo hace Recaer En O'Higgins Su colaborador Y amigo Que era chileno San Martín Queda como Comandante En jefe Del ejército Unido Porque se forma Un ejército Chileno Que se unió De los Andes Tras donar Los 10.000 pesos Que recibió Por premio Para que se fundara Una biblioteca Pública Viajó A Buenos Aires Allí Se enteró De las luchas Intestinas Entre el gobierno Porteño Y los caudillos Provinciales San Martín Debe volver De Chile Con su ejército Para decidir Nuestra lucha Política No volver Sería una traición A la patria Necesitamos Ganar La guerra Civil El libertador Dijo en esos días El general San Martín Jamás derramará La sangre De sus compatriotas Y solo Desembainará La espada Contra los enemigos De la independencia De Sudamérica Estética En peluquería Diseño Capilar Estilista Y cosmetóloga Todo En un Multiespacio Ricardo Moreno San Rafael El 1570 Oeste Barrio Residencial Capital Ricardo Moreno Multiespacio Y ahora nos vamos A la celda Donde estuvo San Martín Cuando pasó Por San Juan Para esta Epopeya Que estuvo A su cargo Esta celda Se encuentra Por si quiere Visitarla En la calle La Prida Entre Río Y Mendoza Es un lugar Muy concurrido A lo mejor Usted muchas veces Ha pasado por ahí Y no se ha dado cuenta Que hay un lugar Histórico Ahí funciona La Asociación Cultural San Martíniana Donde su presidente Miguel Ángel Lisiardi Nos va a comentar Nos va a comentar Novedades E historias Que realmente Le van a interesar Muchísimo De este Que fue El General San Martín Y en este mes Netamente San Martíniano Estamos con Un funcionario Notable Y que por supuesto Es admirador De San Martín Como es Miguel Ángel Lisiardi Que es el presidente De la Asociación Cultural San Martíniana De San Juan Un gusto De tenerlo En nuestro programa En este mes Netamente San Martíniano Podemos hablar Muchísimo De todas esas Proezas Que ha hecho El gran Procer Pero ya que estamos En San Juan Miguel ¿Cómo fue La llegada De San Martín A San Juan? ¿Qué es lo que hizo? Bueno El general San Martín Tiene registrado Dos llegadas A San Juan En mayo Y en julio De 1815 Los motivos Son diferentes En mayo Él llega Para sofocar Un levantamiento Autonomista Que se había producido En San Juan Y Que había Destituido Al teniente Gobernador Que era El teniente Coronel Manuel Corbalán Era un hombre De confianza De San Martín Ubicado acá En San Juan San Juan Formaba parte De la provincia De Cuyo Y San Martín Como gobernador Claro San Martín Era el gobernador De Cuyo Tenemos que tener En cuenta Que en esos tiempos Ni San Luis San Juan Ni Mendoza Eran Provincias Autónomas Sino que formaban Lo que se llamaba Era una jurisdicción Política Que se llamaba Provincia De Cuyo La capital Era Mendoza Y San Luis Y San Juan Eran tenencias Gobernaciones Tenencias Tenencias Gobernaciones Que alta era La capitanía Que dependía De Chile Si Y después Fueron parte De la gobernación De Córdoba De Tucumán Hasta que se crea La gobernación De Cuyo San Martín Es designado Gobernador De Cuyo El objetivo De él Era preparar Un ejército Allí en Mendoza Para luego Cruzar a Chile Liberarlo Y dirigirse Finalmente Al centro De poder español Que era el Virgenato De Perú Decía que San Martín Llega En mayo Sale de Mendoza El 24 de mayo En la noche Y Arriba A San Juan Para sufocar Este levantamiento Autonomista Que se había producido Aquí Que había destituido El teniente Coronel Manuel Corbalán Y lo había ubicado Como gobernador El doctor José Ignacio La Rosa Que era un joven Abogado San Juanino Que acababa De regresar De Buenos Aires Tenía 24 años De edad Ignacio La Rosa Va a ser gobernador Por unos días De la provincia De San Juan Que se declara Autónoma San Martín Va a sufocar El movimiento Autonomista San Juan Se va a reintegrar A la gobernación De Cuyo Como tenencia A gobernación Pero Lo novedoso De este caso Es que San Martín Va a ratificar Al doctor José Ignacio La Rosa Como teniente Gobernador De San Juan Y va a permanecer En la tenencia A gobernación Durante 5 años Hasta 1820 En que si El golpe Autonomista Va a declarar Definitivamente A San Juan Autónoma Pero Hay otra llegada De San Martín La defensa La defensa Y repeler La invasión Realista Se va a alojar Acá en el Convento De Santo Domingo Va a ocupar Una de las celdas O habitaciones De clausura De los sacerdotes Dominicos Justamente La del prior Del convento Por eso Se llama El monumento Histórico Celda De San Martín A su vez En la habitación De al lado En la sala Capitular Reunión de capítulo De los sacerdotes Va a tener reuniones Con Ignacio La Rosa Con Francisco Narciso La Prida Y Frasco Santa María De Oro Que van a ser Designados Como diputados Por San Juan Para el congreso De Tucumán Del año siguiente Va a ser justamente Un año después En julio Del 16 Donde se va a declarar La independencia A instancia Del cargar De San Martín Quien exigía Que esto Se produjera Porque él quería Conducir un ejército Hacia Chile Que representara Una nación libre Soberana Independiente Del reino De España A su vez Va a lograr Imponer Contribuciones Impuestos Digamos A los caldos vínicos Y al agua ardiente Para poder Sustentar La división San Juanina Del ejército De los almas Que se va a formar Acá En este sitio Donde estamos nosotros Que era el convento De Santo Domingo Acá Se va a formar En la división Norte La división Número 4 Norte Del ejército Los Andes Que va a estar al mando Del teniente Coronel Juan Manuel Cabot Que va a ser El designado Comandante De armas De armas De San Juan De esas seis columnas Una es de San Juan A cargo de Cabot Exactamente Y las otras cinco Son seis divisiones Del ejército De los andes La división norte A cargo Del teniente Coronel Celada Que va a partir Viene de la Rioja ¿Por San Francisco? No Come caballo Se llama Es el paso Después sigue Más abajo La división Cuarto norte El coronel Teniente coronel Juan Manuel Cabot Que es la que va a salir De acá Va a atravesar Por el paso De Juana Va a liberar Los combates Y va a liberar El puerto de Coquimbo Y la ciudad De La Serena Nos toca muy de cerca Según Vanino Por el camino Digamos Más abajo Viene la división Más importante Que es de cinco mil hombres Que está a cargo Del general José de San Martín Lo acompaña El general Miguel Estanislao Soler Y el general Bernardo Gigue Es el chileno Esa es la que va a cruzar Por el camino De los patos sur Por San Juan Y va a arribar A Chacabuco Allí se va a juntar Con la división Del coronel Juan Gregorio de La Serena Que va a cruzar Por Uspallata Y van a combatir Ambas divisiones En Chacabuco Por Uspallata Y nos faltan dos más Y después Tenemos La del capitán Lemus Que viene Por el sur De Mendoza Y San Rafael Sí, más o menos Por ahí El planchón Concretamente Y la del capitán Fraile Que era chileno Que también va Por el sur De Mendoza Esas son las seis divisiones Del ejército De los andes Ahora todo eso En la mente De San Martín No solo la estrategia Sino Vemos que La parte administrativa Financiera ¿Cómo solventar Toda esta hazaña Realmente Digno de destacar? Bueno Eso costó mucho dinero Y fundamentalmente Mucho sacrificio Fue la puerta De los vecinos De las damas De las patricias Mendocinas Y las patricias San Juaninas Que colaboraron muchísimo Con la ecopaya San Martiniana Porque obviamente España Ya nos tiraba Más dinero Si ustedes quieren Ser independientes Se las arreglan Y bueno De allí es que Tuvo que venir A imponerse Esta serie De contribuciones De impuestos Como decía recién A los cantos vínicos Y a los guardientes El sacrificio Fue grandísimo Para cubrir Esta ecopaya San Martiniana Economía y finanzas Un suplemento Sobre la economía Tanto de San Juan De nuestro país Latinoamérica Y del mundo entero A cargo de quienes Integramos Economía en vivo Más invitados De lujo Tanto del país Como del exterior Imperdible Sale todos los últimos Jueves de cada mes Con la reventa Y en el bloque De educación Ahora nos vamos Con la marcha silenciosa Con el licenciado Edgardo Mendoza Hola chicos ¿Cómo están? Miren acá En siglo XXI En los comienzos De siglo XXI Pero en un coche Ya lo ven Fantástico Que es del siglo XX Es un coche Que tiene ya casi Cien años Y para contarles Una historia Del siglo XIX De hace casi 200 años Eso fue ya por febrero De 1817 En aquella época Al igual que ahora Bueno Había un marco internacional Ustedes saben Ahora En el siglo XXI Bueno Si algo ocurre En Estados Unidos En Francia Importa Acá en Argentina En aquella época También había un marco Internacional En Europa Los reyes Que gobernaban En una forma absoluta Habían adquirido Nuevamente poder El rey de España Había vuelto a ser Una persona Con mucho poder Y la inmensa mayoría De los países De entonces No querían Ni que Nuestro país Ni que Chile Fueran independientes Había que cruzar La cordillera El mula Era La única posibilidad Y allí Bueno Los accidentes Del terreno Los ríos A cruzar Se notaban mucho Costaban mucho Y Ir por el camino El camino de los patos Que es el más largo Y el más dificultoso Implica que no solamente Hay que cruzar Dos cordones De la cordillera Sino que antes Hay que cruzar Dos cordones De la Pre-cordillera Además de un Camino muy complicado La columna Es enormemente Larga Hay siete días De diferencia Entre el primero Y el último O sea que Si alguno de ustedes Estaba allí En la cordillera Y veía pasar El ejército Bueno Si era un día lunes Iba a ver pasar A los primeros El lunes De la semana siguiente Iba a ver pasar A los últimos Para esta época Un ejército Se dirige Desde atrás Desde la retaguardia Por ende San Martín Es el último En partir Lleva siete días Se distribuían A lo largo Y a lo largo Y a lo ancho De todos los pueblos Y localidades chilenas Y allí iban Los habitantes De Chile Trayendo sus mejores Caballos Para que estos Fuesen montados Por los granaderos La batalla La batalla de Chacabuco Comenzó muy temprano En la mañana De el 12 De febrero De 1817 El número De soldados Españoles Que se enfrentaban A los soldados Criollos Era prácticamente El mismo Y la tecnología Militar Que empleaban Ambos bandos En la lucha Era también Muy parecida Cuando se dan Situaciones como esta Termina ganando La batalla El comandante Que tiene Mayor genio Militar La batalla La ganó San Martín Ganamos Los patriotas Ganamos Los criollos Ganamos Todos los americanos Ya está Este es el inicio De la campaña Libertadora de América Hemos tratado De explicarle Lo mejor Que hemos podido Esta epopeya Esta hazaña Que fue el cruce De los Andes Espero que lo hayan Disfrutado Y por supuesto Queda Esa idea Ese pensamiento Fueron superhombres Como fueron capaces De esto Y creo que Bueno Nosotros también Tendremos que hacer Grandes cosas Por nuestro país Y para poderlas hacer Tenemos que tener en cuenta Dos cosas Criarnos En un amor A la patria A estas montañas A nuestros ríos A nuestra historia Y criarnos En un amor A la libertad Si somos fieles En el amor A la patria Y a la libertad Todos nosotros También vamos a poder Hacer Grandes cosas Bien Y ahora ya De cierre Le hemos preparado Algo emotivo Goodman ¿De qué se trata? I'm 96 años Tengo care de tu familia Es simplemente Un gran cosa Para ti ¿Cuál es tu hijo? 63 ¿Cuál es tu hijo? Y Y el padre Es todavía Cuidado Criar de él Criar de él Criar de él y Dios te bendiga. Gracias. Muchas veces se nos presenta disinuaciones artísticas donde el sentido común debe primar más que la razón. Así que bueno, aquí primo el sentido común y allí me encantó. Seguro, seguro. Para tener en cuenta y para que también tengamos más paciencia, más mancedumbre, más tranquilidad, más paz. Que le hace falta a la mente y al mundo. Sí, exactamente. Bien. Para el próximo programa, doctora Molina. Obviamente vamos a seguir con el bloque de actualidad que le hemos dado un nombre. ¿Cuál será? Escoba Nueva. ¿Por qué Escoba Nueva? Bueno, hay que ver el próximo programa, pero nuestras abuelas, ¿qué decían? Escoba Nueva va a llegar. Sí, seguro. ¿Y cómo vamos a relacionar eso a la economía? Ahí está, ahí está, con todo lo que se está generando. En el bloque de turismo, con la doctora Molina, nos vamos a estar tratando a Panamá. Imperdible. En el bloque de educación con el doctor Manrique, también imperdible. Imperdible, el doctor Manrique, agradecidísimo porque ya mete un libro de alma. Y sí, sangre nueva, diría, ¿no es cierto? Sí, sí. El actor casero, él magnifica y dice, yo quiero plan, en vez de decir, yo quiero una asignación, un plan, no. Bueno, nosotros lo hemos titulado, yo quiero plan, pero un plan económico. Exacto. Para que nos conduzca por carriles serios, previsibles. Vamos a continuar, por supuesto, ya terminando con la vida y obra de este grande, como es el General San Martín, en el bloque sanmartiniano. En el bloque, también económico, imperdible la visita de un colaborador de ese nombre, de nuestro programa, como el licenciado Alejandro Lacea. Sí, la verdad que soporte, muy importante y agradecerla también. Sí, refiriéndose al origen de la riqueza, en nuestro bloque económico para tener en cuenta. Vamos a volver a visitar a la celda de San Martín porque hay mucho más para ver, muchas curiosidades, como sabe esta gente de la Asociación Cultural Sanmartiniana. En esta oportunidad vamos a estar entrevistando al secretario, Carlos Alberto Basualdo. Así que, varias fechas importantes, entre ellas, cuando Hitler ordenó destruir París. La torre de Férez del Presidente. Gracias a Dios que no le hicieron caso. El Día Mundial de la Solidaridad, por supuesto, en honor a la Madre Teresa de Calcuta, Huizanta. El Día del Abogado. ¿Quién no tiene un amigo abogado? A una hija, ¿no? Pero no, amigo, abogado, un poco difícil, ¿no es cierto? Nacen en esta semana varios premios Nobel de Economía y de cierre, por supuesto, referido a San Martín. Las estatuas en honor a San Martín, no solo en Argentina, San Juan, Mendoza y demás, sino en el resto del mundo. Están en el mundo entero. Hasta China, imperdible. Boston, no, no, imperdible. Muy feliz día para todos los folcloristas y para todos los exportadores. Y nos vamos a estar reencontrando acá acá en Economía en Vivo el próximo jueves 25, el último programa de agosto. Sí, señor, acá acá en Economía en Vivo. Muy buenas noches. Argentina, toda la vida, argentino hasta morir. Argentina, toda la vida, argentino hasta morir. Argentina, toda la vida, argentino hasta morir.